¿Cuál es el cuento, un cuento, una cosita o una actividad? ¿O cómo estamos trabajando? Bueno, por eso me comentaba Laura del plan lector, alguna cosa. Es decir, es algo que sea como un aperitivo que a nosotros nos haga decir ¿Qué interesante es esto? ¿Qué vamos a hacerlo? ¿Cómo interactúas en estar con las escuelas rurales? Es decir, cuando yo llego allí y tengo un nuevo alumno, ¿qué hago? ¿Vale? Y Coco te puede contar ¿Cómo va a sobrevivir con 28 o 29 o 32 niños en una actividad? ¿Vale? Bueno, estoy mirando a Maribel porque yo creo que lo sabe de otras veces más o menos lo que planteamos, ¿no? Bueno, digo que estoy mirando a Natalia que acaba de llegar también, una artista... Lo que no me queda muy claro, si quieres que no es silicio o que amamos... No, que lo amamos, claro. ¿Algo muy rápido? ¿Algo muy rápido, una persona más rápida y tal? ¿Eh? Pues venga. Bueno, vale, entonces, espera un segundito, ahora ya para grabar, ahora ya grabamos. Ah, sí, he grabado ya. ¿Eh? Perfecto, vale. A ver, ahora ya, espera un segundito que vamos con las cámaras. Ya empezamos y es uno detrás de otro y vamos a hacerlo como todo de corridos. Digo, para que nos dé tiempo a participar todos porque si hacemos aplausos y tal, es... Al final nos damos todos un aplauso y lo que es es que uno actúa a otro y tal. Y es una idea de compartir con una lluvia de ideas desde la experimentación de cosas que creamos. Bien, Carlos, ¿estás listo? Perfecto, pues buenas tardes, seguimos aquí en este encuentro experimentando y ahora lo que vamos a hacer es buenas prácticas interactivas de trabajo práctico entre los diferentes equipos que están trabajando desde las distintas comunidades autónomas. Creo que tenemos un comentario. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jesús del Colegio Santa Gracia. Y una dinámica de presentación que me gusta hacer sobre todo con los grupos que empiezo por primera vez es como una pelotita de tenis o de goma. Hacerla pasar y que digan su nombre y con su última sílaba pues ellos dirán una palabra. No tenemos pelotas de tenis ni de goma. Igual da un folio, lo voy a dejar de dar. Yo voy a hacer un ejemplo y invito a presentármelo yo. Prestar atención como si fuera a las diez de la mañana, por favor. Mi nombre es Jesús y me gusta suspirar. Jesús suspirar. A partir de las cuatro ideas vamos a estar. ¡Bravo! Mi nombre es Vacas y no me dais ni caso. Mi nombre es Bochy y no me gusta chillar. Mi nombre es Dorma y me gusta mandar. Mi nombre es Alfonso y me gusta sonreír. Muy bien. Bueno, viendo el juego de Jesús, estamos un poco dormidos. Estoy rodeado de gente que tiene pinta de inteligente. Se supone, ¿sois inteligentes o no soy como ha dicho José, sube esos monos? Lo vamos a comprobar. ¿Sois inteligentes sí o no? ¡Sí! Primera pregunta, ¿sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Sí! Habéis dicho que soy inteligente, ¿sabéis dónde tenéis la nariz? Me vuelvo a preguntar por si a alguien no le llega a ver. ¿Sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Sí! ¿La podéis tocar? ¡Sí! Lo voy a ver por si a alguien todavía le ha costado. ¿Os podéis tocar la nariz otra vez? Por si a alguien no sabe dónde viene. ¿Seguro que sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Sí! ¿Seguro? Vale, pues voy a pasar algo más complicado. ¿Eh? Porque venís aquí de sobradas y sobrados. ¿Sabéis dónde tenéis las orejas? ¡Sí! ¿Sí? ¿Seguro? ¿Podéis tocarlas? ¿O las ponen las manos? Vale. Vamos a repasar, por si acaso, ¿dónde estaba la nariz? ¿Dónde está la nariz? Aquí. ¿Y las orejas? Y pregunto primero las orejas. ¿La nariz? Genial. Todos me habéis dicho que sabéis todo en todo donde están las orejas y la nariz. Genial. Solo tenéis que hacer esto. ¿Vale? Ahora tenéis que dar un golpecito aquí. Y cruzando las manos, vais a soltar nariz y oreja. 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 Bueno, estoy viendo que aquí hay algún momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No sabemos dónde tenemos? ¡Bien! Con esto trabajo. Porque no has tenido educación física desde pequeño. Pero poco despertamos. Despertamos la cabeza y las manos. Os doy un consejo. Ahora probadlo con un ritmo. Ta, 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 ta. Un saludo, interactivo, multicultural y con esta visita. Y un poderador para todo el mundo. ¡Vale! ¡Vale! Yo soy unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Et tu es unique, je suis magnifique, je suis magnifique, je suis magnifique, il n'y a que moi. una baja muy alta tres valles un gran desastre derecha, izquierda, vallas, turas por el otro un gran desastre yo voy a decir un poquito de mi penúltima clase pero si voy a hacer a velocidad tengo un alumno que nos va a leer un poema ¿me levanto? ¿me levanto? tres nuestras vidas nuestras vidas son los ríos que van adaptando la mar que es el morir allí van los señoríos derechos a ser capaz de consumir allí los ríos caudales allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales que los que viven con sus manos en lo rico pero qué prisa tiene qué prisa tiene si va a tocar a la misma hora vamos a leer como si no fuera prosa ¿vale? venga pero me tienes que distinguir prosa y verso verso es letra de canciones y de ritmo ¿vale? vamos a ver si lo adivinamos ¿qué es la poesía? es la letra de una canción no hay que tener miedo al silencio tú lee paras un verso lee paras otro verso lee paras otro verso no hay que tener miedo al silencio ¿por qué la música que es? repetición en intervalos iguales proporcionales de sonido y de silencio ¿verdad? sí con chichu vale vamos a ver si es verdad a ver cuántas sílabas tiene esta conectada ¿eh? y nos imaginamos que está por el estado ¿qué pone aquí? nuestras vidas o los ríos ¿qué pone ahí bonito? ¿qué pone? ocho que va a nadar a la mar ¿qué pone ahí? ocho ¿qué es el morir? cuatro ¿qué es cuatro? matemáticas, matemáticas, matemáticas ¿qué es cuatro? ¿qué es cuatro? ¿qué es cuatro? la mitad de ocho ¿qué es ocho? el doble de cuatro ¿cuántos versos hay? ¿de ocho? dos ¿y uno? de cuatro vale a ver quién me coge el ritmo ocho, ocho, cuatro ocho, ocho, cuatro ocho, ocho, cuatro y ahora copiamos de cuino ocho, ocho, cuatro ocho, ocho, cuatro ocho, ocho, cuatro demostrado la poesía en el tránsito y ahora ¿qué es cuatro? ¿qué es cuatro? ¿qué es cuatro? y entonces Pilar y yo como todos lo hemos hecho muy bien todos y él aprendiendo a leer poesía pues le vamos a dar un aplauso y una nota como en la recuperación del Tijote ¡aprobado! 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 bueno pues yo voy a hacer mover un poco lo siento mucho no, si no si no Gracias. Vale, pues venga unos cuantos voluntarios aquí, por favor. Algunos más, ¿no? Vale, vamos. ¿Puedo irnos por la sala así, en el espacio que tenemos, caminando, tranquilamente, sin chocar entre vosotros? Ir en diferentes direcciones, cruzándoos, podéis mirar al compañero. No choquéis, no choquéis, tenéis espacio. Ahora cuando yo doy una palmada, os paráis, es esto y una mano arriba. Vale, una palmada será esto y una mano arriba. Continuar andando, andar, 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 andar. Si doy dos palmadas, será esto y un pie arriba. Bien, pata coja. Dos palmadas, sí, perdón. Yo no he dicho más, ¿no le he dado? Hombre, a ver, ¿me ha avisado? A ver, a ver, ¿me ha avisado? A ver, que la rubia no sé yo. A ver, yo ya soy casi blanca, o sea que, bueno. Venga, un momento, empecemos de nuevo. Caminar, 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 sin chocar, distintas direcciones, ocupar todo el espacio, una palmada, una mano arriba, caminar, 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 caminar. Tres palmadas, brazos en cruz, ¿vale? Claro, claro, sí, vamos a probar un poquito, yo voy a ir cambiando ahora sin avisar, ¿de acuerdo? Y sin eliminar, todavía, ¿vale? Caminamos, 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 cam Venga, ahora como no tenemos más tiempo que ya no tengo que ir porque ya mi compañera está preparada, vamos a eliminar directamente. Va, caminar, 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 caminar. ¡Voy, cocó! ¡Caminar, caminar, 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 caminar! ¡Me sentiremos! ¡No me hagáis trampa! ¡No me hagáis trampa! ¡Venga, venga, caminar, 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 Esta actividad, yo creo que no es una actividad musea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos jugando con lo que se juega. Bueno, ya toca aquí, lo siento. Yo esto lo he hecho en los campamentos, en la animación, en un tipo de trabajo que no es inclusivo, que no es de trabajo en valores, porque estoy trabajando los que tienen buenos reflejos, los que no, está bien como actividad, pero no creo que sea para, porque en el museo deberíamos de ir esta actividad a conseguir una cosa diferente, que no sea lo obvio, es decir, esta actividad a muchos sitios, ¿cómo conseguiría que esta actividad fuera una actividad musea? ¿Alguien se le ocurre cómo le podríamos dar un cambio? ¿Eh? ¿Se puede cambiar todo? Sí, sin eliminar, sin eliminar. O colaborando entre el que se vaya a formar. Está trabajando con el que se va a hacer su cuerpo, la manilla de la mano derecha, la lateralidad, todas estas cosas, pero sin llegar a competir y eliminar. Claro, lo que quiero decir es que es tan fácil caer en lo que ya hay y además los niños esto igual que habéis entrado a vosotros, que esta vez en casa, ¡ay, voy a conseguirlo! Estamos en un mundo competitivo, estamos en un mundo que todo eso, y nosotros tenemos que trabajar más con el tema de la cooperación y otra serie de elementos. Entonces, que seamos capaces, incluso cuando estéis haciendo como artistas la programación o el trabajo, darle una vuelta y esto como hago, sea algo inclusivo y esto como le doy otra vuelta. Porque si no, diremos, ¡jo! El trabajo que has hecho es muy chulo, pero es un trabajo de animación y es un trabajo de dinamización de grupos. Pero yo ahí no veo los valores que yo quiero trabajar. Y siempre es que aportamos diferente al trabajo que estamos haciendo. Y esa complementariedad es lo que tenemos que ir buscando. ¿Vale? Bueno, yo también necesito voluntarios, un poquito más que antes. Venga, aquí se anima, que si no luego para ir al vencito no haberlo hecho. Vamos, a la pista. Vamos, vamos, vamos. No tenemos altavoz, así que tenemos que estar en silencio para poder escuchar la música en el móvil, ¿vale? ¿Qué pasa cuando suena la música? ¿Qué nos apetece? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente van a ocurrir una serie de cosas. Tenemos unos papelitos en el suelo. Cogemos uno y no le damos la vuelta. Cada uno uno. Cuando suene la música, ¡he dicho no le damos la vuelta! Cuando suene la música, le damos la vuelta. Y lo que intentamos de eso es lo que tiene que pasar mientras bailamos. Cuando pare la música, cambiamos de papel. O sea, que tenemos lo dejando en el suelo para otra persona. A ver que pasa en el rumbo. ¡Ya podéis leerlo! ¡Cambio! Tengo que bailar interpretando lo que dice el papel, pero tengo que bailar. ¡Cambio! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Cambio! 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 era difícil, lo había encontrado con obstáculos, sí, no, comenzar, si alguien quiere. Bueno, para contarlo a los demás, aquí hay una serie de papelitos que van haciendo indicaciones, algunas son individuales pero algunas implican a otras personas, por ejemplo, imitar a alguien, bailar a alguien mirando a los ojos, entorpecer, bailar rápido, bailar a slow motion, bailar sin brazos, bailar quieto, hay gente que bailar quieto lo interpreta como, no bailar, pero es bailar quieto, ¿vale? Pero bueno, bien, cada uno lo interpreta de la misma manera. Y bueno, pues te puedes inventar mil historias, no usar una pierna, bailar con el culo pegado al suelo y así pues luego cuando te digan los niños, no, es que no puedo bailar porque me he torcido el tobillo, y bueno, siéntate, bailalo a los brazos, ya está, y bueno, así tiene mucho tiempo. Bueno, y ahora yo creo que hay hora de que baila todo el mundo, ¿vale? Pero vamos a aprovechar que ya más o menos nos conocemos los nombres, pero no nos conocemos muchas más cosas, aparte de con la gente que comemos, que sí que entran más detalles. Yo estoy en la dinámica, la utilizo dependiendo de las edades y en función de la información que quieras, puedes sacar muchísima información de este juego, ¿vale? Se llama solo bailan, ¿sí? Yo voy a decir una frase y solo bailan las personas que se sientan identificadas con esas frases. Esto hace que los demás podamos observar y nos vemos mucho más. Y también vemos en qué cosa nos conocemos del grupo que tengáis, si los conocéis, si no los conocéis. Por ejemplo, voy a poner, no sé si se escuchar algo, pero simbólico, ¿vale? Cuando yo diga solo bailan los que tienen zapatillas de deporte blanca, ¿sí? Solo bailan los y las que les gusten y las lentejas. Bueno, otra cosa, ejercicio visual, como ustedes sabían, hay que estar atentos, si le doy, bailamos, le vuelvo a dar, paramos. Solo bailan los que sea la primera vez que vienen a mi centro de mi amplio. Solo bailan los que tienen más de cinco encuentros y los que tienen más de cinco encuentros. Solo bailan los docentes. Solo bailan los docentes. Solo bailan los docentes. Solo bailan los que tengan ganas de divertirse. Solo bailan los docentes. Solo bailan los docentes. Solo bailan los docentes. Y cuando bailan los que se vayan a comprometer a ser artistas y docentes comprometidos en este curso con todo lo que le digan a decir que sí. Gracias. 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 2, 3, ya. Un lado, un lado, un lado. Así es. Y lo andamos. Bien. Comparamos. Observamos otro objeto y ahora no lo describimos, sino que enumeramos cosas que tenga. 1, 2, 3, 5, 3, 6, 1, 6, 1, 7, 8, 9, 10. ¿Andamos? Vale. Ahora el volumen de la voz. Ese que estabais usando era volumen 3. Vamos a usar de 0 a 5, volumen 1. ¿Nos paramos? Describimos cualquier objeto en volumen 1. Volumen 2. volumen 4 volumen 5 volumen 3 volumen 3 ¿andamos? a la palmana nos paramos junto al lado de algún compañero y lo observamos y me fijó en un zoom camiseta osudadera en su camiseta osudadera me fijo, la observo la describo mentalmente y me separo andando dejo de observar y me vuelvo por el espacio y ahora me paro observo cualquier lugar pero describo la camiseta de compañero la camiseta de compañero piensa en algo vamos, la acerco a otro compañero compañera y describo su pantalón pero ahora lo hago a su lado se lo digo andamos al lado de otra persona nos paramos al lado de otra persona describo sus ojos y esto seguiría podría seguir describiendo describiendo, describiendo trabajamos la descripción lo cual lo hago a su lado de otra persona muy bien bueno, esto en realidad es una copia de un artista musical que tengo tiempo es un tema, trabajaba, danza necesito voluntarias necesito voluntarias vos que nos ha matado Vale, aquí hay muchos músicos y muchas músicas que vemos que más o menos los 5 son de 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, vale. Eso es lo fácil. Entonces hay que rebotar. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero vamos quitando una. Nosotros no harían falta 8 parejas, pero bueno, la van a hacer un vídeo vuelta. A ver si lo saben. Si queréis cortáis el ritmo más lento, ¿de acuerdo? Aquí estoy con uno. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero estamos cortando. Ya, pero se había llegado hasta el 7. Sí, vas a hacer varias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entendido? Vamos. A ver. Esto sí, yo te digo, como lo trabajaba esta mujer, lo trabajaba muy buena de más. El tema es que en cuanto que falla alguien, volvemos a empezar. Por lo cual, lo hacía así normalmente y volvamos con un cole, con los chavales y las chavales más mayores, los de sexto. Por lo cual, se generaba además una energía de grupo. Y era, o estamos todos o se rompe la dinámica, ¿no? Si no estamos atentos a nuestro momento, se rompe. Entonces, es una forma de mantener una versión sale. Ya que está explicado, va. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, uno! ¡Uno! Bueno, vamos a verte un poquito de ritmo, ¿no? Aunque no se oye mucho la música. Como ha dicho mi compi, muy bien he dicho, las frases musicales tienen mucho tiempo, no sé si lo sabéis. A veces los coles cuando vamos y le preguntamos a los niños, como no lo saben, dicen, ¿hasta bien? ¿Qué es lo normal? No, pues hasta diez no, hasta ocho. Entonces van por frases musicales, una frase, dos frases, tres frases, un bloque musical. Y en los bloques musicales siempre hay un pequeño cambio que yo intento introducírselo en clase para que seguís un poco cuando empiece una frase musical y empiecen la coreografía y no tengan siempre que regirse porque le marquemos el principio, sino que sean un poquito más independientes. Y su oído se agudiza. Entonces, ¿habéis hecho algún trabajo de coordinación ritmo? Necesito por lo menos diez voluntarios. Por lo menos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Genial. Bueno, vamos a utilizar el paso máximo de la danza urbana a un fútbol, ¿vale? Que se puede explicar en cualquier danza, ¿vale? Nos vamos a distribuir mirándome todo en tizna, ¿vale? Por el espacio, que al extender, mirándome. Ahí, perfecto. Abrir los brazos, que no ven. Y ahora vamos a hacer un vaso, ¿vale? Yo me voy a ir para mi izquierda y te apuntaré. Muy bien, metemos palco. Un poquito más lento. Un poquito más lento. Muy bien. Seguimos con él. Y... Un poquito más lento. Muy bien. Muy bien. Yo voy a enseñar algo que hago cuando han empezado las sesiones muses. Cojo a los alumnos de sexto y quinto y lo primero que hago es intentar pensar lo que han hecho en el curso anterior y que intentan reflejar sin más, que es para ellos el muses. Ya sea, hay un día que es el material, que puedan dibujar, que puedan hablar y bueno, pues un pequeño vídeo que pasamos luego los compañeros. Luego vendrán cuando buscarán que es la fundación, que es el pudi y explicarán a los pequeños, pero de momento para explicar al resto, para que es para ellos el muses. No hay corrección. No hay corrección. Todo es correcto. Todo es válido. Veréis que, por ejemplo, hay un niño que escribe muses y como es árabe escribe musi en vez de la e con el i. Yo no le corrijo porque, bueno, después de hacer el edad le entiendo, pero que todo es correcto y entonces también les dejamos que expresar en cualquier lengua. Hay cosas que están en catalán, hay cosas que están en árabe, hay cosas que están en castellano. Es muy cortito, ¿eh? A ver si se... Y gracias porque me ha ayudado un compañero, porque si no yo... No sé... Gracias por ver el video. Bueno, cada uno explica un poquito qué es para ellos el museo. Y entonces, bueno, desde el divertirme, el compartir, el expresar las emociones, y entonces tenemos la prueba de que, de acuerdo, no sé, no lo dicen árabe, ¿no? Entonces hay desde la imagen, el dibujo, y cada uno lo expresa de cualquier manera, en cualquier material, ¿vale? Por ejemplo, decía, compartir la alegría de mi corazón. Y es curioso, ¿no? Ver cómo expresan aquello que han vivido de los cursos anteriores. Y es una manera de empezar. A partir de aquí recogemos todo esto y al final del curso intentamos que lo vuelvan a explicar, a ver qué más, a medida que pasan los años, tratando toda la reflexión. Porque normalmente, muchas veces, lo primero que te dicen es divertirse. No sé qué es divertirse, pero no solo es divertirse, ¿no? Es aprender a transmitir las emociones, ¿no? Como decía, que era aprender a transmitir las emociones. Y aprendemos a ponerlo. Los lobos. Los lobos. Eso lo aprendí. Eso lo aprendí. Pues yo quiero hacer uso de eso, ¿puedo? Mientras no busco, ¿pues a la otra vez o no? Bueno, yo me inauguro en el MUSE, como artista, pero como docente sí llevo varios años. Y uno de los ejercicios que hacemos para el tipo de break, sobre todo con el primero o segundo de eso, pero también para trabajar una cohesión del grupo y un mantenimiento del pulso dentro del aula de música, pues hacemos un ejercicio grupal en el que vamos a contar entre todos mentalmente, aunque luego le vamos a poner palabras en inglés, números en inglés, un compadre 4x4. Como decía la compañera, cualquier frase musical está compuesta de 8 pulsos. Nosotros vamos a pensar en 8, corchea. Y la vamos a llamar en inglés por su número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, y todo eso lo van a decir todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo voy a ir marcando números y lo único que hacemos es quitar el nombre de ese número. Entonces, si yo señalara, por ejemplo, el 5, diríamos... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. No, seguimos contando el número. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sencillo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es ir sumando números que quitamos. Es sencillo. A ver, es más sencillo para los chicos que para nosotros. Eso es verdad. Lo que vamos a hacer es, vamos a quitar uno. Cuando yo marque el segundo número, vamos a añadir ese segundo número que quitamos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Vale, vamos a ir sumando números que quitamos. Empezamos diciéndolos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así iríamos hasta que nos quedamos solo con uno de los ocho. Y luego el siguiente paso es volver a añadirlo, pero los que añadimos los añadimos como balmar. Vamos a suponer que nos han quedado como free, free. Vamos a meter el 5 pues free, free. Y así vamos recuperando. Es un ejercicio súper chulo. Es un reto para todos. Y lo conseguimos o no lo conseguimos entre todos. Pero ahí se va a hacer el grupo con la tensión. Y de fondo son ya se nos terminó todo el curso. Para trabajar en lucharse, correr, acelerarse y no frenarse. Pues yo os quiero enseñar un videoclip que hicimos con el colegio de Antonio Machado de Juan Labrada. En lengua de signos, la canción de Que Bonito de Soraya, porque es de cole, es un cole inclusivo. Y tienen un aula con alumnos sordos que no hay intérprete. Y eso no estaba dentro del proyecto. De hecho, viniste a Anabel. Que no hubiera un videoclip y Anabel dijo, Pilar, no, te lo voy a pagar. Y da igual, porque lo íbamos a hacer. Que luego al final sí que salió esa finalización. Pero que hay veces que tienen la necesidad como artista y el buen clima con el colegio, con los niños. Que tú quieres participar hasta marzo de la mañana. Entonces, bueno, pues lo grabamos en una mañana. Y nos pusimos en comunicación también con la intersecencia de signos. Que fue la que nos signó la canción. Y la trabajamos no solo para el videoclip, sino todos en su clase. Porque los propios se implicaron. O sea, que con nosotros queremos mostrar que la implicación de los colegios, es mucho, muchísima. Y de los artistas también. Y cuando todo se une, pues puede ser cosas maravillosas como estas. Bueno, aquí os enseñan también las cocineras. O sea, que todo el colegio estaba implicadísimo. Así que, pues ya está. Está bueno. Lo importante también de lo que está comentando Pilar es que, a partir de una idea y de alguien quiere desarrollar algo, cuando Pilar ya me dice que me voy a hacer, yo le digo, a ver, no tengo financiación. Pero tú lo quieres hacer. Yo asumo el compromiso de, ella va a hacer el trabajo, yo tengo que ver si lo saco. Entonces, cada uno, en el espacio en que estamos trabajando, lo vamos haciendo y se va difundiendo. Y esto al final se consigue porque se va más allá de los límites de lo que uno puede decir. Dices, ¿qué posibilidad hay de que en unos días todos los niños del cole aprendan la canción? Pues, pues se hizo. Hay muchos que decían que no, que no se va a poder hacer. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a ir viendo. Yo creo que si se hubiera querido incluso un trabajo de este tipo con las familias, se puede conseguir. Digo que a veces, cuando se pide muy poquito, nadie se molesta. Pero cuando pedimos mucho, la gente se ilusiona. Tenemos que volver como a ilusionar. Y lo bonito de este proyecto es que fue muy ilusionante al final de ver todos participando. Y para los niños que tenían problemas de goza de signos, yo creo que esto es un empoderamiento para ellos. Estupendo, ¿no? ¿Alguna visita más que queréis compartir? Venga, vamos ya. Voy a compartiros uno. Esta propuesta es un poco más intimista. O sea, hasta ahora estábamos escuchando un ritmo que llevaba a alguien fuera, un tempo que llevaba a alguien fuera. Y la vida realmente, si lo entendemos desde un punto de vista global, en realidad fuera y el dentro están muy conectados. Pero entendemos, como lo relacionamos fuera, también lo relacionamos con dentro, pero bueno, no me introducí más. Entonces, me gustaría esto, ¿no se importa ser voluntarios? No. No es como cuando dices, ¿no se importa ser voluntarios? No, ¿no se importa ser voluntarios a todos? Bueno, no va a ser muy difícil, ¿eh? Solamente que por ahora hay que levantarse para ver quién es realmente ser voluntarios, porque si no no me lo termino. Aquí ya lo veo, digo, ¿eh? No es la fe, es la realidad. Gracias por ser voluntarios así. Me gustan. Los voluntarios en las clases, los niños voluntarios directos los amo. O sea, hay voluntarios, ¿sabes? Nosotros como mayores tendremos a decir, bueno, a ver, depende de qué me pidas. La siguiente parte consiste en escuchar un ritmo interno. Es decir, bueno, ¿qué es? Cuando los viajantes estaban por el mundo, tenían una brújula que les indicaba dónde está el norte y que les ayudaba a no perderse. Y digo, pues, yo estaba dando vueltas a las brújulas y creo que la brújula sería el corazón. Así lo veo yo. Creo que nuestro corazón es nuestra brújula. Y creo que nuestro corazón registra cuando las cosas van en buena dirección, cuando van en mala dirección. Entonces, mi propuesta sería, vamos a ver, ¿crees que podemos escuchar cómo hace nuestro corazón? O sea, le ponemos la... Ahora, y esto es un punto breve, pero muy breve. No sé qué quiero agarrar, pero podemos pensar que todo el mundo ha tenido la sensación de su corazón. Pero sé que no. Sé que una parte grande de las personas que están tan rápidas no matan el latido del corazón. Y lo puedo preguntar. Lo podría preguntar. Pero no me interesa preguntarlo porque tampoco me interesa que quien lo hace o quien no lo hace se sienta mejor o peor. Pero sí reconocer que sé que hay personas que, por ejemplo, como yo lo estoy diciendo, he salido y me la han usado, se me acelera un poco el corazón. Entonces, a mí no es un poquito más fácil en este momento notarlo. Pero voy a hacer un truco para ayudar a las personas que les cuesta un poquito más notarlo. ¿Vale? Las que ya lo están notando, pues te van a seguir notando más. Pero, y sería como vamos a hacerle. Entonces ya sabemos que el corazón es que está completamente unido a nosotros sin que lo tengamos ni que pensar. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a correr un poco. Venga, vamos. Ahora, vamos a correr más ritmo. Ya, ya, digo. Vamos a pasarle ya, aquí ya, poco. Llegamos, llegamos, vamos a ver qué tal va a sentar nuestro corazón. Porque hasta ahora se está todo, ¿eh? O sea, lo emocional, lo físico, todo. Vamos a ver qué tal ahora. ¿Notáis el cambio? Sí. Incluso a las personas que les cuesta un poquito, con este cambio yo creo que el corazón se ha puesto intenso, ¿no? Ahora, a partir de la actividad de nuestro corazón, que yo creo que le podríamos dedicar más tiempo, también, y que es una actividad interesante como escucha hacia adentro. Porque yo creo que es muy importante escuchar, ¿no? Es escuchar todo. Y todo es dentro y fuera. Porque a veces se escucha parte que fuera solo hacia afuera, pero así no funciona. Entonces, bueno, se podría partir de la corazón. Yo hago nuevamente una cosa. Tengo mi canción del corazón. Es una canción que nos enseñó Salomé. Yo trabajé con Salomé, que es una maestra increíble, y las cosas que enseñaba. Y una canción, que era una canción griega, que era Salomé, al corazón. Entonces, luego hacemos un baile. Que tiene que ver con el Salomé, al corazón, y que es como... Bueno, no lo voy a poner ahora, pero es muy bonito. Está después de tomar conciencia. Y este es un tiempo, dedicar un poquito de tiempo a escucharnos. Solamente como late el corazón. En algún momento de la actividad es interesante. Luego alguien puede comentar algo, no comentarlo. Pero yo creo que este es un momento como de escucharnos todos juntos. Y es una manera de compartir, silenciosa, pero interesante también, me parece. Hacer una forma distinta. Bueno, pues nada más. Yo pensé que íbamos a hacer algo más intimista. Yo voy a proponer algo como más intimista. Primero que miréis, digo, porque os va a servir luego para la actividad, que miréis a los compañeros que están aquí. ¿Vale? Que os miréis, para saber claramente quiénes estáis, qué hay, y explicaros. ¿Vale? Más o menos. Bien, ahora pediría que uno sí y uno no salgan al centro. ¿Vale? ¿Vale? Y os vais a poner... ¿Os vais a mirar los hombros? Así es. ¿Vale? ¿Alguno más? Seguimos. Seguimos. está saliendo algunos sentados yo creo que bien ¿alguno más? ¿alguno más? ¿alguno más? este momento de actividad este momento de actividad y lo que vamos a hacer es un momento realmente intimista porque Natalia nos ha dicho que vamos a hacer un momento intimista y nos ha dejado ahí y a mí me ha dejado con las cañas entonces es lo que os voy a pedir es que ahora intentéis cerrar los ojos no vaya a hacer trampa claro será que termino de contarlo para que no estéis mucho tiempo con los ojos cerrados porque si no al final cuando ya termina la actividad abren los ojos no la idea es que me intento relajar y pensar en algo bonito que he compartido estos días ahora cierro los ojos y en ese momento los compañeros que estéis sentados vais a elegir a una de estas personas que tienen los ojos cerrados ¿vale? y entonces vais a hacerle un masaje o alguna cosa ¿vale? bien ¿estamos de acuerdo? y cada uno elige a qué persona le quiere hacer ese regalo ¿vale? esto cuando se trabaja con los niños tú puedes decirle que le hagas un regalo que tú le transmites algo que a lo mejor ha habido un conflicto y tú quieres también trasladarle algo es decir que se puede trabajar a muchos días de acuerdo y vosotros lo que tenéis que hacer ahora ya es vamos a pensar en algo bonito cerramos ya los ojos y ahora levantáis libremente y cada uno elige a un compañero o compañera para trasladarle algo de acuerdo pues cuando queráis y yo vosotros lo que estáis es no tanto un masaje le queréis transmitir algo de agradecimiento por lo que ha ocurrido de compartir de estar de irlo lindo y vosotros no os dejáis querer que hace falta el hacerlo las personas que están haciendo el regalo vuelven a su sitio ahora vale y ahora cada uno que ha recibido un regalo puede contar que ha sentido y además puede incluso intentar ya podéis abrir los ojos si queréis a veces en los grupos hay tan complicidad que tú sabes incluso quien te ha dado ese regalo ¿no? entonces ahora sería el momento de charlar de compartirlo y de no sé si alguien quiere aprovechar no todos porque nos vamos a hablar mucho a mi me va a encantar porque lo necesitaba de verdad y creo que sí se ha nacido pero en el momento me ha venido porque me ha encantado yo creo que han sido tus manos ¿no? no importa eso ¿qué significa? ¿qué significa? que te necesita que está buscando tus manos y que a partir de aquí algún momento o algo se tendrá que generar a ti ¿a quién? ¿a quién? o algo ¿qué? 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 no, porque no, porque no se sienta la persona que no no estaba aquí entre los otros vamos en regreso la fila de los otros ¿a alguien pensaba que no estaba dando el regalo? pensaba que era una chica que ha venido conmigo que ha venido por primera vez es que estoy aquí y que está ahí cambiando de tercio ahora me tengo que aventurar y me cantaba con las manos femeninas pero ahora me decantaría por mi paisano, vacas no sé quizás lo que ha salido él se decantaba por una mano femenina y ha sido un compañero es decir, un compañero cuando es el femenino que va a bajar la cantera, me refiero todo esto lo que te permite es plantear que realmente en todo el trabajo a nivel de afectos no importa el tema del sexo, del género y que entran otros elementos de expresar los deseos de quien es de expresar también a la persona que conozco y que me da seguridad y que yo creo que ha sido porque la acabas de conocer y entonces va sacando muchísima cantidad de elementos ¿alguien más quiere? bueno, yo quería... bueno, yo quería ella pero después he sido ella ¿a qué has sido tú? ¿no? no 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 eso también está poniendo cuando uno viene a un encuentro de este tipo o en la vida uno juega un un rol, un papel un algo y también es la imagen que tú das la imagen que tú estás trasladando todos estos elementos y todo eso te ayuda para para saber que hay, a veces es muy duro este tipo de ejercicio con chavales que encuentras que se quedan descolgados y que nadie, pero también eso no lo pienso yo lo pienso al momento que yo, joder, si a nadie viene no había ningún problema porque siempre pero tú en ese momento que lo piensas y que lo piensas claro pero que ese momento cuando trabajan con chavales no es nadie colgado porque en el fondo ellos tienen el sentido de que si se queda alguien colgado otra vez pueden ser ellos eso es mucho más solidario que también hay un adulto patante yo creo que Lola quería decir Maybel yo quería decir que al principio lo que he sentido ha sido muy parecido a eso porque yo escuchaba ya jaleo a mi alrededor y había gente masajeándose y yo decía pero a ver aquí nadie me quiere y luego he sentido mucho cariño y agradecimiento entonces en un principio he pensado que eras tú pero luego te he visto aquí creo que han sido unas manos con las uñas largas por lo que no sé creo que no ha venido con los brazos que se nos pasan pero ¿quién es el brazo de Laura? ¿es tú? he sido yo Anabel este tipo de dinámica que siempre la hemos hecho muchas veces y la hemos paralizado por el tema COVID ¿es que cursos escolar se pueden ir introduciendo? no depende de este no en mi cole se supone que no por eso para mi incluso y hay una actividad que se puede hacer también para yo creo que también que la hago muchas veces y es que estamos todos todos los niños nosotros no caminando por el espacio y cuando nos damos una señal o ponemos una música y la paramos pues nos paramos sin frente y ahora nos podemos tocar y nos miramos al son finalmente porque muchas veces estamos hablando y nos miramos y muchas veces mirándonos conocemos o sentimos cosas y ya ponen la música y ahora es una actividad que se puede hacer ahora con el poli y también es muy no sé yo lo veo porque hay veces muchas veces en la conducción sí pero ahí es ¿verdad? ya no podemos a ver si podemos si podemos compartir el material escolar si el material escolar ya se puede no en la idea que hemos hecho sobre el tema del protocolo COVID hemos recusido todas las asignaciones de todas las mujeres o personas y cada una de las mujeres ha limitado en forma de ser en todas las mujeres en todo caso cada centro bajo el propio protocolo y en función del protocolo del centro se puede hacer con la gracias claro es cierto que no puedo tocar pero puedo comunicarle de alguna manera porque yo puedo tocar el tejido y no le estoy tocando ninguna parte y tal y tocar el tejido desde distancia yo le puedo dar un masaje desde distancia pero yo puedo coger bueno digo que lo primero lo mejor es pero luego yo lo que puedo coger es un lápiz ¿vale? y con mi lápiz estoy dibujando en su espalda una palabra o algo digo que a partir de ahí es qué puedo hacer o cómo puedo hacerlo porque ya sabemos la situación que estamos pero frente a ello no me yo estoy en ella no me niego a decir ya tenemos que tocar y tocar es que puedo tocar con la mirada pero te puedo tocar con un boli y entonces el boli también tiene muchísimas posibilidades incluso a ver cuando tocas con la mano tiene un arco que no sabes pero el boli yo no sé si a todos nos tocaría así con la orejita por atrás con la mano pero a lo mejor con el boli sí digo entonces es darle una vuelta y decir bueno qué podemos ir viendo siempre dentro de los protocolos y luego otra cosa los grupos burbujas también claro que los grupos burbujas y especialidad que sea al momento de un grupo burbuja más o menos estable pues tiene más tiene más opciones también ahí está qué se puede hacer que afortunadamente ahora ya los guantes ya se pueden acceder y son súper baratos tú te puedes poner los guantes estos y con los guantes ya se puede porque está sentado digo cada uno vaya viendo pero no nos quedamos con no se puede estar prohibiendo sino qué podemos hacer cómo podemos plantear y para eso lo importante lo que hablamos esta mañana con los artistas es voy a planificar y voy a programar juntos y voy a decidir dónde puedo llegar y dónde quiero llegar entonces es os lo cuento un ejemplo que yo creo que lo vais a entender el día de la paz todos los centros celebráis el día de la paz claro pero el tema de las manos y la paz y el tema de las palomas es algo que debería de desaparecer de todos los centros porque digo que haya algo ya aunque haya trabajos maravillosos entonces demos una vuelta para hacer otras cosas porque los propios niños ya dicen bueno ya estamos otra vez con tal para hacerlo y el día de la paz a lo mejor cuando yo planteo el día de la paz es precisamente plantear qué está pasando en Afganistán qué ha ocurrido qué pasa con las niñas y tal y estoy convirtiendo una actividad del día de la paz light de las palomitas y tal con una actividad en la que estoy reivindicando algo y el día de la paz le decimos a los niños y a las niñas que se traiga algo morado porque lo que vamos a poner el día de la paz es aunque no es el día de la mujer ¿vale? es qué ocurre con la educación de las niñas en Afganistán digo un caso concreto entonces ¿por qué no ponemos la mascarilla morada el día de la mujer? que es lo que hace ya todo el mundo el reto yo creo que tendríamos que ser capaces de plantear como proyectos de innovación es el día de la mujer ya lo trabajo en el centro ¿cierto? y ya me piden los ayuntamientos que colaboren a los artistas y ya hay muchas cosas y el día de los derechos humanos y el día tal pero lo importante es los otros 364 días que no es ese día ¿qué hago? y ahí ¿cómo voy metiendo y voy haciendo otras cosas? y con eso también voy generando la curiosidad con el niño ¿y hoy qué pasará? ¿y hoy qué día será? es decir el día que no le importa a nadie el día que no es el día de la música de la paz de tal ese es el día que es un día de algo y cada día tú sorprendes con alguna cosa alguna actividad entonces mirarnos a los ojos sí pero a lo mejor tenemos que empezar a mirarnos a los pies porque lo que nos sustenta son los pies hicimos una actividad en un encuentro que era genial y que yo nunca bueno la gente yo creo que fue la vez que más corte pasaron porque porque era en invierno estábamos en Magalia había nevado y la actividad lo que te pedíamos es que te descalzaras a ver que en verano descalzarse no cuesta pero en invierno como que es distinto y luego lo que hicimos es con una masa de arcilla bueno de arcilla que lo hicimos con harina lo típico y tal y estuvimos bailando entonces tenía desde me acuerdo una profesora ya que estaba a punto de jubilarse que decía para descansarme me tengo que quitar los panties me tengo que quitar los panties y en ese momento tú te descubrirás al final qué es lo que te está sustestando bueno que es que son los pies entonces bueno digo todas estas cosas es le damos la vuelta lo cambiamos ¿qué hacemos con eso? sorprender al niño ¿qué haces en el fondo cuando montas un espectáculo como artista? sorprenderlo ¿y qué haces en el aula cada vez que estáis preparando algo? sorprender y en la medida que le sorprende le enganchas y ya los cobres ya no hacen trastadas porque están tan interesados en qué ocurre que ya los has cogido la atención y a partir de ahí trabajas otros elementos ¿no? para hacerlo de las actividades que habéis hecho a ver por meterme un poquito con Natalia Natalia de la tuve de niña de campamento yo iba de monitora y ella era una niña fijaros si nos conocemos desde hace muchísimos años ella plantea una historia muy interesante pero ha alargado mucho la explicación con los niños bueno estamos con adultos y lo ha hecho normal con los niños hay que ir ya 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 en eso por ejemplo Rosa Castillo que algunos habéis trabajado con ello es decir es que ya no cuentan nada de lo que va a hacer porque los niños no necesitan ya estás entro tenéis 40 minutos bueno igual tiene el aula que tenéis esto los ganchos con algo vas haciendo y tal entonces todo ese premio que ha hecho Natalia que es necesario cuando hay que hacerlo cuando programo cuando planifico cuando me reúno cuando lo miro y ahí es la acción y ahora que es lo que sí que hay que hacer 5 o 10 minutos antes de terminar hay que decir chicos chicas que tal como nos sentimos porque con todo eso que tú le metes ahí los chavales necesitan una devolución de que sienten porque muchas veces los dejáis en la sesión en la actividad y luego llega y dice espera ya la matemáticas entonces eso no es bueno para el niño pero no es bueno para el profe que viene después que no sabe por dónde tirar digo que esa parte de ahora hemos hecho la actividad ¿vale? como nos hemos sentido que creemos que hemos hecho y ahora chicos seguimos y que tenéis ahora matemáticas que guay y lo engancho porque es el horario que tienen los compañeros porque por eso me coordino y sé que es lo que viene y le dejo preparada la actividad y de esa forma que estoy reforzando que lo importante es el aprendizaje que es todo y que hay distintos momentos en un concierto no podría haber un concierto si no hay inventadores y hay momentos y los que sois de música lo sabéis para el sonido y para el silencio y si no no hay música y es hay momentos para una cosa y momentos para otro pero es importante que no los dejéis ahí a los niños que no ¿sabe? y que cada uno vaya mirando su tiempo yo creo que todo esto es un poco lo que se puede valorar presionar y todo esto va a salir si lo trabajáis yo creo en equipo y si pactáis en equipo con todos los años que llevo en el programa y en todo lo que es la metodología lo que he descubierto es que los docentes sois grandes artistas invisibles en la mayoría de los casos porque no os vais a conocer porque van a visitar los centros y yo me quedo admirado de lo que veo de los trabajos porque no se publicita porque no se cuenta porque no se muestra porque no se le da valor porque tenéis cantidad de materiales muy buenos y luego tenéis otra cualidad que es maravillosa si no fuera que estamos en el siglo XXI y es que sois tan respetuosos y respetuosas que cuando va un artista incluso que la actividad no funciona que no hace mal decir ah pero que buena gente es como le voy a decir yo que no ha funcionado que significa y nos pasó una vez nos pasó una vez en una evaluación con artistas y gente que el artista me dice en la reunión de artistas que que hay que ver que había tenido un conflicto que no hacía más que mirara el tutor para que le ayudara porque estaba resolviendo una situación y que el tutor aquel le miraba y le dejó ahí solo con el conflicto y cuando tuve la reunión con los tutores me decía el otro lleva un conflicto una situación yo miraba al artista y el artista no me decía nada claro es dos adultos que vienen de distintos lenguajes pero que tienes que tener un objetivo común si no has hablado y has pactado cómo hacerlo te puedes encontrar esa situación y yo te miro y ahora más con la mascarilla y es como que ¿qué hago? y si no los conocemos la mañana hablaba con vacas y decía yo hay gente que nos conocemos mucho y que con una mirada tenemos un registro con otros no no sé qué quieres que haga no sé entonces es vamos a hablar y vamos a decidir en el aula cómo hacemos la sesión es decir yo voy a hacer la actividad y tú vas a llevar un poquito el tema del tiempo vas a hacer las grabaciones el tema de la disciplina lo llevamos entre los dos empiezas tú llevando poco el tema de disciplina y luego lo asumo yo y qué roles vamos a jugar y un truco oye si necesito ayuda voy a tocarme a yo la rejilla y voy a decir salgo y tal y todo eso es necesario porque solamente tenéis una hora a la semana para conseguir algo y si no estamos jugando como en las parejas esos que miran al futuro juntos pero no se miran entre ellos y entonces dices estamos mirando pero como no entendieron no sé cómo vas sabes pues sí, sí pero nuestro objetivo era el camino de la vida juntos bueno todo eso es vamos a hablar vamos a compartir vamos a hacer y cuando tengamos una actividad vamos a ir viendo qué estamos haciendo yo creo que son muchas horas de hacerlo hay en sitios que es muy fácil pues porque en Melilla o en Ceuta al final te vas encontrando con unos con otros vas haciendo amigos pues en los craft pues es muy difícil porque lo vi en un sitio un craft pues en un sitio de Bolaños a Marcaza de San Juan digo que hay pero todo esto se puede conseguir con estos espacios yo creo que es importante que lo el que lo tengáis en cuenta ¿de acuerdo? muy bien pues tenemos como media horita y ya hacemos el último bloque luego de lo que ha pasado por metodología por los distintos talleres con José y con Greco ¿de acuerdo? gracias gracias aplausos Gracias.